La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Centro Nagua, acorde con las exigencias de la comunidad, cuenta con las siguientes carreras. Derecho, agrimensura, comunicación social, administración de empresas turísticas y hoteleras, administración de empresas, contabilidad, informática, enfermería, bioanálisis, filosofía y letras, ciencias sociales, matemáticas, inglés, biología y química, orientación académica, educación física, educación básica, educación inicial. También imparte cursos de postgrado, diplomados, especialidades y maestrías. La UAS Centro Nagua es tu universidad. Te invitamos a estudiar en ella.